La Rocío Nález, quien va a ser secretaria de Energía en el próximo gobierno, se reunió con el secretario de Energía de Estados Unidos, con Rick Perry. La reunión fue en la Ciudad de México. Rocío Nález escribió en Twitter que en el gobierno de López Obrador, el sector energético, va a interactuar con todos los países del mundo. El Departamento de Energía explicó que esta reunión de Estados Unidos fue para discutir la continuidad de una buena y fuerte relación entre los dos países. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.